Los hechos sucedieron el pasado 28 de diciembre en la colonia Flores de El Tejar, en la ciudad de Medellín de Bravo, zona conurbada con el puerto de Veracruz, donde un niño no midió los riesgos de jugar con pirotecnia causando graves daños en su cara. Según testigos del lugar, el niño, de 7 años, iba caminando por la calle cuando encontró el cohete en el piso y decidió tomarlo para después prenderle fuego a la mecha. Desafortunadamente el artefacto todavía tenía pólvora, lo cual provocó que el niño no pudiera aventarlo antes de que estallara. El fuego artificial encendió en plena cara del menor causándole la pérdida de su ojo izquierdo. Ante la situación vecinos y la madre del pequeño corrieron al lugar donde se encontraba para auxiliarlo. Para evitar el dolor al menor, decidieron colocarle un pañuelo sobre la cara para que nada pudiese caer sobre las heridas de su rostro. Enseguida testigos se comunicaron a la línea de auxilio del 911. Más tarde arribó al sitio protección civil y paramédicos, mismos que encontraron a la madre del menor pidiendo ayuda entre las calles de la comunidad con su hijo en brazos. Cuerpos de sanidad atendieron al pequeño, quien presentó un trauma ocular con quemaduras de segundo grado en el 11% de su cuerpo. La gravedad de las heridas provocó que el niño fuese llevado de emergencia al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, donde actualmente se encuentra en recuperación tras la pérdida de su ojo. Según el medio E-Veracruz, la madre del niño es soltera y se dedica a trabajar realizando limpieza en casas. Sus bajos recursos la han obligado a pedir ayuda a la ciudadanía para atender los gastos que de los medicamentos, mismos que rebasan sus posibilidades. Con información de E-Consulta y El Sol de Córdoba anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments